Bueno, sabemos que hubo una tragedia también, es de caso un homicidio en Yuto. Bueno, sí también, eso ha ocurrido en las 3 de la mañana del día domingo, en hora de la madrugada, donde se toma conocimiento a través de la sesión al 22, y bueno, donde se toma conocimiento en principio de un hecho de sangre donde una persona ha sido gravemente herida a la altura del tórax con un arma blanca. Situación esta que ha concluido el personal policial de la sesión al 22. Llegó la ambulancia, el SAME también al lugar, ha sido derivado al hospital de Yuto, y como las 2 horas se toma conocimiento del trágico desenlace con el fallecimiento de una persona de sexo masculino, de 42 años de edad. Bueno, en forma inmediata el ayudante fiscal con el jefe de la sesión al 22, a cargo de dicha comisaría, con personal también de acá se ha implementado y se ha enviado personal de brigada de investigaciones para colaborar con la premura del caso y la efectividad con el solo hecho de proceder a realizar las averiguaciones. Bueno, se procedió a la detención también del causante, del supuesto autor, se procedió el elemento que ha consumado el hecho que es un arma blanca, y bueno, así que se ha trabajado en forma rápida y eficaz en el esclarecimiento de este hecho.